Buenas tardes y muchísimas gracias compañero Carlos por la introducción de la charla. Me llamo Brahim Apayat, nacido en Belén y llevo 21 años aquí viviendo en Aragón, en Zaragoza concretamente, pero por encima de mis... no es algo que está en mis manos, no es algo por encima de mi voluntad. Y eso fue porque en el 2002, si algunos compañeros aquí se acordarán del asedio que ocurrió en Belén, en la Basílica de la Natividad, cuando el ejército israelí también invadió las ciudades que habían fermado con la autoridad palestina, como zonas controladas por la autoridad palestina y por los palestinos. Sharon, claro, nunca ha sido partidario de hacer una paz o un proceso de paz, nada más llegar al poder, intentó fastidiar todo lo que es, lo que se conocía como el proceso de paz, ¿no? Este proceso que se inició en la conferencia de paz en Madrid, especialmente aquí en España, que siempre vemos a España como un país que ha jugado un papel importante a nivel de la paz internacional, y en ese sentido, en el sentido de Palestina, no ha sido la excepción. En el 91 empezó la conferencia de paz en Madrid y en el 93 se formaron los acuerdos de Oslo. Esto lo menciono porque así, últimamente, en estos dos meses, los medios de comunicación nos ponen todos barbudos y todos de jamás. Todo el pueblo palestino es de jamás. Y menciono esto que el pueblo palestino lleva luchando más de 100 años. Pero jamás representa los 30 años en esta trayectoria. Y antes no había jamás. No había ese partido político, que queremos o no, que es un partido político. Lo que pasa es con la ideología religiosa. Y ahora con la islamofobia y con el tema del odio hacia los inmigrantes, pues están intentando mezclar conceptos. Y porque eres musulmán de ideología religiosa no puedes resistir. Pero si resistir es un derecho que nos lo otorgó la comunidad internacional, la legalidad internacional, que un pueblo que sofre una ocupación tiene el derecho a defenderse, al igual que Ucrania, por ejemplo, al igual que cualquier pueblo que sofre justicia. No, en nuestro caso, solamente quieren desmarcar el papel de jamás, en una lucha que ha durado más de 100 años. Y eso, intentamos, antes prácticamente de que estuviera jamás, intentamos lograr una paz con Israel. Y la OLP firmó un acuerdo para lograr una paz. a un acuerdo que todo el pueblo palestino califica como injusto, porque realmente no nos da ni casi el 20% de palestina histórica. Pero es simplemente para demostrar al mundo quién es el pueblo que está buscando la paz y quién es el que está intentando obstaculizar cualquier intento de borrar una calma en la zona o tranquilizar la zona. Y todos nos acordamos que la parte israelí demostró que nunca ha sido, nunca quiere la paz. Y el señor que firmó, Isaac Rabin, que firmó los acuerdos de paz, fue asesinado por los del Mossad y sus paisanos ante las cámaras. Y eso dejó claro que realmente esa gente no busca la paz, no quiere una paz. Porque las convicciones que aceptamos como palestinos entonces eran... O sea, ningún palestino aceptaría eso. Porque se trata de nuestra tierra. Palestina es nuestra tierra. No es de un bolaco o con todo respeto o un argentino por confesar o por tener una fe digamos, tiene el derecho a estar en mi casa a 15.000 kilómetros de distancia y tiene el derecho porque por ser jodido tiene el derecho a vivir en nuestras casas. Esta situación generó muchos problemas a nivel interno palestino. El proceso de paz no ha sido del todo aceptado por el pueblo palestino pero simplemente es demostrar que Israel nunca ha respetado y nunca va a respetar un acuerdo porque se siente encima de la ley porque se siente no tiene ninguna consecuencia siempre hace lo que quiere y nadie castiga a Israel o intenta, por ejemplo castigar a Israel. Yo desde pequeño en Palestina por ejemplo no teníamos derechos ninguno pero cuando uno ya con la edad va creciendo y va atendiendo más o menos las cosas y ves que para nosotros los pueblos hay derechos pero nosotros por ejemplo en mi generación nacimos bajo ocupación total mis padres por ejemplo no han tenido algo de vida antes de la ocupación y conocían algo pero hay generaciones que prácticamente nacimos bajo ocupación y era lo más habitual que estar con miedo no puedes salir por ejemplo por la noche todo eso desde pequeños sin guerra siempre hay el ambiente de miedo ambiente de que y de hecho nuestros padres sin querer jugaban un papel un poco malo en ese sentido porque para meternos miedo a los pequeños para que nos salgamos fuera de casa o nos alejamos de casa cuidado que viene el ejército y esta palabra siempre nos sonaba como algo como sabes algo salvaje que te puede pasar o algún problema gordo que vas a encontrar entonces era como un ambiente cargado y nos preguntamos claro estos derechos que son universales para toda la humanidad de todo el mundo porque en palestina no gozamos ni siquiera tenemos libertad de movimiento no es otras cosas no no tener derechos por ejemplo acceso a nuestros digamos recursos naturales no yo un pozo un palestino no puede hacer un pozo en su propia tierra porque Israel se que también lo cierra un pozo para mantenerse o para mantener su ganado no puede hacerlo tú tienes que comprar el agua a Israel nuestra agua lo roban y nos lo venden caro y cuando lo tienen hacen como baja cierran el grifo y ya un pueblo entero de dos millones y medio no tiene agua porque no te dejan tener autonomía viviendo ahí tienes que estar pendiente de ellos bueno empecé con el tema del asedio y por qué estamos aquí y vamos porque realmente estos días de guerra me hicieron revivir situaciones que he vivido en la basílica que son parecidas porque Israel utiliza estos medios y estas tácticas medievales prácticamente son medievales cuando asedias a toda la población pero lo está ejerciendo en el siglo XXI o sea no estamos en la edad media sino en el siglo XXI en la basílica de natividad nos pasó lo mismo porque 39 días de asedio sin agua sin luz sin comida sin medicamentos todo asediado y a ver cómo puedes apuntar un asedio así con prácticamente de 300 personas asidiadas había 50 palestinos que posean armas armas ligeras para defender un espacio amplísimo que es la basílica de natividad y teniendo fuera de las paredes la cuarta potencia militar al nivel del mundo y con todo esto querían añadir y castigar más a los que estaban dentro para intentar debilitar cualquier resistencia que pueda haber dentro de la basílica pero aún así plantamos cara a la a la la fuerza a la cuarta potencia militar y podemos aguantar 39 días en condiciones infrahumanas prácticamente en condiciones en el que por ejemplo nuestros compañeros que han matado dentro de la basílica como castigo añadido no permitían sacar sus cadáveres es como un castigo añadido para los asidiados a pesar del hambre a pesar del miedo a pesar de la sed que teníamos o sea para el agua por ejemplo teníamos que recurrir a un bozo yo creo que tiene la edad de la iglesia de la basílica de la natividad tiene más de 1600 años porque la basílica de la natividad fue construida en el siglo en el siglo 4 y este este bozo claro lleva casi siglos que si hemos usado o por lo menos más de un siglo sin usar teníamos que buscar el agua sucia de este bozo y hervirla y escorrerla y luego intentar si tenemos algo para cocinar o tenemos algo enfriarla para beber agua eso demuestra no es por nada lo cuento pero se demuestra si no tuviéramos el derecho si no tuviéramos nadie aguantaría esas condiciones nadie aguantaría esas condiciones en el mundo todo el mundo diría yo lo que estoy haciendo aquí ante estas condiciones que todo el mundo lo ve en Belén especialmente hablando de Belén estos días ahora están bien las navidades todo el mundo así religiosos o menos religiosos ponen el Belén en sus casas y me pregunto esa gente por ejemplo religiosa con todo me respeto que pone el Belén en su casa saben donde está Belén saben la actualidad saben como